El gobierno no ha debido de ninguna manera negociar con los narcotraficantes del cartel de Medellín, las leyes con base en las cuales ellos debían ser juzgados. Durante el gobierno de Belisario Betancourt, Parejo González siguió una política de mano dura contra el narcotráfico y ordenó la extradición a Estados Unidos de varios de los miembros de los carteles. Para el exministro, el actual gobierno con las negociaciones consiguió unos resultados inmediatos, pero que en el futuro traerán graves consecuencias. Todo este proceso de transacciones y de negociaciones con los narcotraficantes, lo que ha producido es un debilitamiento profundo de la justicia. Sin embargo, el ministro de Justicia, Fernando Carrillo, dice que la política dio resultado. Lo que es claro el país conoce es que el narcoterrorismo se ha suspendido y que los narcotraficantes están tras las rejas. Pero las críticas incluso han venido del coronel retirado Augusto Bahamón, uno de los oficiales que estuvo involucrado en la entrega de Pablo Escobar. Bahamón, en su libro Mi Guerra en Medellín, dice que Pablo Escobar sabía muy bien que todos estos detalles no eran más que la prueba de que no era él quien se estaba entregando a la justicia colombiana, sino que era la justicia colombiana la que se le entregaba a él. Gracias. 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 Gracias.